La feria no me mueve a mi, pero los mueve a todos Y cuando eso entendí, me fui para arriba y solo nunca Como ustedes pueden ver, yo cambio de carro, como siempre Yo lo que hago es flipcars, en inglés se llama eso Yo agarro carros, me divierto con ellos y después los vendo No vendo carros malos, el SRT4 está jalando, pero el puro putazo Lo vamos a estar lavando porque viene un compa que lo quiere ver Y quizás se lo lleve, les voy a estar dando la última view del SRT4 Lo vamos a estar lavando ahorita, pero la bestia se la quieren llevar a una nueva casa Como ustedes pueden ver, vamos a estar comenzando a lavar Pues se vendió el ACR compas, pues verdad era un carro chingoncísimo Pero me llegaron al precio como me llegaron al Calibri Y esto he hecho toda mi vida, cambio carros cada rato Si hubiera comenzado mi canal desde el principio Hubieran visto un chingo de carros que he agarrado, verdad Pues les voy a estar enseñando un little review les voy a hacer de mi nuevo carro ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Iba a agarrar, estaba en Crayless Estaba mirando alrededor, iba a agarrar un Corvette Un C5 Que le dicen 5.7 LS6 Pero como yo tengo una familia Quise buscar estos carros Estos carros yo sé que no están nada baratos Están el precio regular De la Generation 1 Está de entre $9,000 Hacia $15,000 Lo logré agarrar en buenas condiciones Lo único que tiene es un oxygen sensor malo Y el travel bearing de la transmisión Pero como la voy a estar bajando Y una vez voy a estar cambiándole el clutch Les voy a dar un tour alrededor Para que vean Está en buenas condiciones El interior Único dueño nomás ha sido un viejito Que se lo compre Para ser un 2005 Está en buenísimas condiciones Como les digo Trae la check in July Pero es un oxygen sensor Que no se lo han podido cambiar En estos carros La única opción Que podías equiparlo Era agregándole El sunroof Que eran $1200 Y este lo trae Eso hace cuenta Es que traigo el fully loaded Cadillac CTSB En aquellos tiempos Era una chingonería Y en esos tiempos también El interior es una Verga de calidad Como pueden ver alrededor Los rines están un poco destintados Pero eso no es nada Verdad Este Todo está en buenas condiciones Alrededor Sonido Todo No liqueos En la En la En la En la engine Sobre todo Les voy a estar enseñando Un L6 Buenísimas condiciones Vimpio Está súper callado Está súper callado Este carro Y sobre todo También lo quise agarrar Porque está stuck Lo tenía un viejito Como les repito O sea Este carro no ha sido Abusado Para que me entiendan Como pueden ver El motor Puta madre Ni se sienten Cuando estamos manejando La suspensión Está con madre Es una verga De calidad Este carro En aquellos tiempos Cuando Estaba leyendo Verdad Cuando Recién salió Estaba en los 55 A 60 mil dólares Este carro So En este tiempo Ya lo puedes agarrar Un poquito más barato Aunque Aún no está tan barato Verdad Porque Quieren entre 9 mil A 13 mil O 15 mil cash Pero Pues dicen Tú pagas Por lo que agarras Y pues La verdad Es una calidad de carro Le vamos a estar trayendo Proyectos Le vamos a estar cambiando todo Le vamos a estar pintando Rines Le vamos a estar haciendo Las calipers Le vamos a estar haciendo Probable Un cam Rear spoiler Un pinche Spoiler chingón Atrás Le vamos a estar cambiando Todo el look De este carro Pues no les había traído Más videos Porque también He estado ocupado Haciendo mis cosas Pero esperamos Yo Y el compa Bel Que está grabando Traerle más videos ¿Verdad compas? Y sigan soportando El canal Agradecido Para 100 personas Ya pasamos los 100 subscribers Tenemos apenas Dos meses Somos poquitos Pero la verdad Agradecidísimo Y un shoutout Para el puto SRT4 Man Que ese vato Es nuestro fan Número uno Mira todos los videos Aquí hace comentarios Cagapalos Pero él es el fan Número uno Este shoutout Para ti wey Le vamos a dar Pues vamos a Vamos a manejarlo ¿No? Para ver como funciona Bueno ya estamos aquí Dándole un test drive Ahí va el Cadillac L6 ¿Dónde vamos? Vamos a A ver si agarramos Unas mangonadas Mamalonas Aquí un niche lugar Si estás en las Área del Southwest De Houston, Texas Se llama lugar Zero Debreze Aquí por La Belair Zero Debreze Vamos a ver Ahí está Ahí usualmente Están chingonas Esas cosas Ya está Ah, ya está Pobre vato Hernández Esa es la Esa es la machuca Es la verga Si ya van f*** feos y se siente esta verga Tó Pero si lo arreglas es pobre Pues ya es otra cosa Esa es la La verga Se le están cagando los trenes ¿Dónde está, güey? Aquí está, güey. ¿Dónde está? ¿No has venido? ¿Aquí no? Zero Degrees. ¿Se puede ver? Sí. ¡Oh! Se mira bien perrón allá, güey. Bueno, compas, pues aquí vamos a estar terminando el video. Tengan chequeando el canal porque vamos a estar haciendo más upgrades. Les voy a estar enseñando cuando esté cambiando el clutch al Cadillac. Como dice el label, ¿verdad? Se mira todo normal como un carro de viejito rico, ¿verdad? Pero, pues, para esto es, estos carros, esto no es un Corvette, ¿me entiendes? Trae los mismos specs y todo, pero esto es más luxury, pues, para que... Más de lujo, para que me entiendan, ¿verdad? Este, pues, vamos a estar terminando aquí el video, compas. Gracias por todo el support y, pues, nos vamos a estar viendo la próxima. Gracias por ver el video.